La ponencia tuya me ha hecho que pensar. Hablas de 10 emociones que venden en redes sociales. Eso de la venta emocional no es tan poco obsoleto. ¿A qué se refiere a los gatitos? Sí, no. Lo que pasa es que en marketing de toda la vida, en televisión, en anuncios, en revistas, en todo el tipo de marketing de toda la vida, ya sabemos que no te van a vender un coche diciéndote este coche vale 15.000 euros, hace esto, hace esto, sino que te van a vender elegancia, te van a vender familia, te van a vender algo único, te están vendiendo un sentimiento. Y eso es lo que en las redes sociales hasta ahora no se ha terminado de hacer correctamente y ahora los que hemos hecho marketing un poco de toda la vida estamos aplicando las mismas técnicas en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en todas las que nos queramos meter. A mí, no sé, me ha empurrado la impresión quizás de que el cliente está un poco saturado, curado de espanto ante estas cosas. Está curado de espanto y por eso tenemos que andar cada vez con más ojo. Esta ponencia a mí se me ocurrió cuando una vez en la radio me preguntaron bueno, ahora que todo el mundo ya sabemos utilizar Twitter y Facebook, la figura del community manager nos está pasando un poco de moda, no podemos publicar todos en Facebook y en Twitter. Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Cualquiera sabemos publicar en Facebook y en Twitter, pero ya hacerlo de una manera que seamos rentable para la marca. Es cada vez más difícil estar en redes sociales y ser rentables, que lo que estemos haciendo estemos obteniendo más ingresos de lo que estamos ganando en tiempo. Con lo cual, cada vez es más importante que el community manager esté lo más avanzado posible y ya no sea un solo un community manager, sino que sea un marketing, una persona especialista en marketing total. Dices que cada vez es más complicado, sí, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez se aplican nuevos cambios, ¿no? Antes eran los algoritmos de Google, pero es que hasta Facebook ha cambiado. Claro, cuanto más cambios mejor, ¿no? Porque así los que estamos más investigando y los que estamos realmente día a día poniéndonos a ver qué es lo nuevo que está saliendo, pues podemos sacar cierta ventaja. Por eso siempre recomendamos un poco a las empresas estar muy actualizados, estar pendientes de cuáles son las nuevas herramientas, los nuevos algoritmos, los nuevos cambios, y te van a ayudar importantemente. Por ejemplo, ahora de cara a estos últimos cambios que ha habido en Facebook, ¿verdad? Que han sido muy sonados y que de hecho algunos auguran que pueda ser el final de Facebook. ¿Cómo lo ves? Sí, pues Facebook ha tenido que cambiar por obligación, ¿no? Porque le había dado mucho protagonismo a las empresas y que ha causado mucho cansancio en el público. No queremos que estén las marcas en Facebook todo el día, no queremos que nos estén anunciando porque Facebook es el sitio en el que estás con tus amigos, no es el sitio en el que quieres recibir publicidad. Entonces ahora Facebook ha cambiado ciertas cosas para que la gente no deje de usar Facebook, si no es que se les va a cotar el negocio. Es igual que Google, ¿no? ¿Google por qué lo utilizamos? Porque nos da muy buenos resultados. A que si te diera malos resultados ya usarías otro, ¿no? Muy pocas veces vas a la segunda y tercera página, por eso funciona Google. Entonces Google también está cambiando constantemente porque si no, los frikis que somos un poco de SEO, colocamos páginas muy malas, las colocamos arriba. Y eso les destruiría el negocio. Google no va a funcionar si da malos resultados. Entonces tienen que estar todas las plataformas en cambio continuo para que los tramposos no nos pongamos encima. Y hablando de estos cambios, ha habido una cosa que tiene sorprendida a mucha gente y es Google Plus, que no nació ayer, sin embargo parece que está tomando una fuerza inusitada. Sí, Google Plus es magnífico. Tiene una característica que le diferencia de todos los demás. Y es que si queremos hacer posicionamiento en buscadores, si queremos hacer marketing de contenidos, si nosotros no vinculamos nuestra página web o nuestro blog con nuestro autor de Google Plus, no nos va a salir la cara de nuestra persona en los resultados de búsqueda, con lo cual vamos a recibir menos visitas. Y poco a poco, cada vez Google va a ir dándole más fuerza al authorship, que se llama, que es el ranking que nos pone del 0 al 10, cómo somos nosotros de escritores o de posicionamiento. Entonces a mí ya me ha puesto, empecé con un 0. A medida que fui publicando más artículos ya tuve un 1, un 2 y ahora mismo tengo un 5. El día de mañana, cuando yo vaya a publicar un artículo, si tengo una nota de 5 según Google, de primeras, desde el primer momento me va a posicionar mejor que una persona que tenga un posicionamiento de 3, un Google Authorship de 3. Entonces cada vez Google quiere humanizar las búsquedas, quiere olvidarse de las empresas y quiere que aparezcan personas en los resultados. Se ha dado cuenta que funciona mucho mejor lo humano que las marcas. A mí esto me da que pensar, ¿quiere humanizar o realmente lo que está utilizando es esa herramienta que él tiene para hundir a Facebook y utilizar Google Plus en las ventas online? Hombre, desde luego que todo tiene truco y miran mucho por su interés, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, están dando marcha atrás. Una de las técnicas que han usado para tener muchos usuarios es vincularnos automáticamente. Si tú tenías Gmail, se te daba de alta la cuenta de Google Plus. Si tenías YouTube, se te daba de alta la cuenta de Google Plus. Pues ahora han dado marcha atrás, han despedido al director de Google Plus y han dicho que ya no van a hacer obligatorio que si tú usas Gmail, tengas Google Plus. Ya no van a hacer obligatorio que si tienes YouTube, uses Google Plus. Con lo cual también se están empezando a fijar un poco más en los usuarios y han dicho, bueno, aquí no hay que ir abusivamente y ahora que hemos cogido una buena posición, vamos a hacer que la gente venga porque quiere, no porque les obligamos. Entonces el futuro de Google Plus está más en sus manos, ¿no? Que como hasta ahora había estado en que te forzaban a su uso. Sí, y Google Plus tiene una característica muy especial que es que es muy potente en móviles, es muy potente en app, el app que tiene de Google Hangouts, el app que tiene de Google Plus y cada vez la economía es más una economía móvil, mueve muchísimo más dinero cada vez las aplicaciones móviles, las cosas que hacemos en movilidad. Entonces creo que es una buena apuesta por parte de Google Plus el coger a Google Plus y llevárselo directamente con el departamento de Android que es uno de los departamentos de ingeniería más grandes del mundo. La mitad de las personas llevamos Android en nuestro bolsillo, en el teléfono móvil. ¿Por qué no juntar Android con Google Plus y hacer una herramienta fundamental? Porque Hangouts puede competir con Skype, Hangouts puede competir con WhatsApp dentro de unos años. Entonces yo creo que esa es la apuesta de Google Plus, ir a por el móvil. Entonces de cara a vender, Google Plus aparece con fuerza, Facebook no desaparece, lo que han muerto son los blogs. Al revés, los blogs fue una revolución hace ocho años brutal, con las redes sociales bajaron un poquito los blogs porque era mucho más fácil publicar en Facebook que hacer tu blog, pero ¿ahora qué pasa? Que es que el contenido que tú publicas en los blogs se mantiene, no es como una tumba, sin embargo lo que tú publicas en Facebook, ¿quién baja a ver que has publicado hace tres meses en Facebook? Muy poca gente. ¿Quién baja dos días a ver que has publicado en Twitter hace dos días? No lo hace nadie, pero sin embargo a que en el blog sí, a que en el blog uno baja y encuentra lo que han escrito hace un año, hace dos años. Y cuando buscas en Google, ¿qué sucede? Que salen muy pocos resultados de Facebook, salen muy pocos resultados de Twitter. Entonces, ¿qué salen? Resultados de blogs, resultados de páginas web. Por eso está volviendo como una locura los blogs, todas las empresas tienen que montar un blog y ya no un blog comercial, tienen que montar un blog de contenido de valor, donde ayuden a la gente y así se van a ganar la audiencia. Antes las empresas cogían, se iban al medio que tenía muchísima audiencia y le pagaban por anunciarse. Ahora no, ahora voy a crear mi propia audiencia, que está mucho más segmentada, sé que están interesados en mi producto y yo mismo voy a anunciar gratuitamente a ellos, a mi audiencia, a mis lectores del blog, a mis lectores de redes sociales. Entonces, la historia viene que ahora para vender hay que tener un buen contenido, ¿no? ¿Vale? Con las fotos de gatitos. Efectivamente, creo que las fotos de gatitos hay que ya enterrarlas y ya nunca más volverlas a sacar contenido de valor. Todo lo que podamos ayudar a las demás personas, seguro, seguro que es lo que nos interesa. Por ejemplo, si alguien está buscando comprar coche, pues el contenido de toda la vida de compra este coche vale 10.000 euros, no sé qué, muy poca gente va a hacer clic a ver ese contenido. Pero ¿y si tú buscas comprar coche y te digo los 50 trucos que no debes dejar de mirar si te vas a comprar un coche? ¿A que si te estás pensando en comprar un coche a lo mejor si ves ese contenido y te lees bien 50 cosas que no debes dejar de mirar no vaya a ser que te equivoques en esa lección de haber comprado un coche, ¿no? Y, oye, ya a lo mejor un 5% de los lectores de ese contenido a lo mejor se interesan por tus coches. A lo mejor te compran uno más tarde, ¿vale? Pero yo he conseguido que conozcan mi marca, he conseguido que se acerquen a mí con otro contenido no comercial. O sea, que hemos cambiado a los gatitos por las listas. Sí, ¿qué te parece? También podemos hacer listas de gatitos. En el taller que habéis estado hablando hoy, el feedback que ha recibido de la gente, ¿realmente qué te ha aportado? ¿Qué has visto que hay ahora entre los usuarios? Sí, pues hombre, feedback todavía muchísimo, muchísimo no hemos tenido. Pero sí que algunos comentarios. Y por lo que estoy viendo, me ha sorprendido un poco que muchos sí que sabían lo que era el storytelling. Sí que hemos leído mucho que ahora hay que contar historias, pero muy pocos sabían cómo tienen que ser esas historias. ¿Cómo puedo yo contar una historia en mi red social? Vale, me han dicho que tengo que contar historias, pero ¿cómo cuento yo una historia en Facebook? Entonces, en mi taller lo que hemos visto desde el principio es el mito, el viaje del héroe, donde se ven los mitos más comunes, que son cosas que suceden en todas las historias que nosotros sabemos y eso es porque nos impacta, nos emociona, nos hace superarnos a nosotros mismos. Entonces, no es crear historias, es crear simplemente alguna de los pasos importantes que suceden en las historias. Con uno solo de los 12 pasos que tienen los pasos del héroe, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que es importantísimo fijarse en el miedo que tienen las personas. La gente tiene mucho miedo a veces de tomar decisiones y nosotros podemos ayudarles y solventarles esos miedos. Nos vamos a dar cuenta de la figura del mentor, que es esa persona que te guía, que te ayuda, que te aconseja, que te hace que llegues más lejos. Entonces, la superación, cuando caemos en una crisis, nos equivocamos o sufrimos algo, hay que levantarnos, ¿no? Eso lo sufrimos todos, todas las personas, porque cuando en una película alguien tiene algún desastre fatal y luego consigue luchar y superarse, te alegras. Porque tú quieres lo mismo para tu vida, porque cuando a ti te suceden esas cosas, te motivan, te alegran. Bueno, pues son pequeñas claves que todos nos sentimos así por dentro y que ojalá que las marcas fueran así, que es lo más difícil.